El presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, lamentó que la superintendencia de banca y seguros haya advertido al Congreso que los pedidos de levantamiento de secreto bancario deberán de restringirse solo a las personas directamente investigadas. Ni un paso atrás. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, reiteró que sí se construirá el Parque del Migrante en la zona de lo que fue la parada y adelantó que en menos de seis meses estará listo el Mercado Tierra Prometida, muy cerca del Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. Que no se repita. La empresa Globos Perú, propietaria del aparato aerostático que se precipitó ayer con siete personas a bordo frente a la costa de Cañete, sería sancionada por no contar con los instrumentos necesarios que brinden total seguridad a los pasajeros. En regla, el gobierno de Venezuela regularizará la situación migratoria de 90.000 ciudadanos peruanos indocumentados que viven en ese país, informó el embajador peruano en Caracas, Luis Raigada Sousa Terregla.